La Gobernación del Magdalena, en articulación con esta Casa de Estudios Superiores, socializaron las conclusiones sobre el proceso de sensibilización que se desarrolló en el Departamento sobre el delito de trata de personas. A partir de esto se generan una serie de estrategias y como producto se tiene un documento robusto de política criminal que va a ser entregado a todas las instituciones del Estado con miras a procesos de judicialización, seguimiento y desarticulación de bandas y estructuras criminales de trata de personas. Es importante el hecho de que la Universidad del Magdalena, de la mano con las diferentes autoridades y el Departamento del Magdalena, pues haya buscado identificar las diferentes variables, los diferentes fenómenos y modalidades que se presentan con ocasión de la trata de personas y desde esta perspectiva, pues inicialmente visibilizar la problemática, sensibilizar a quienes conocen de la misma y a quienes no conocen. La actividad, que tuvo lugar en el Auditorio Julio Otero Muñoz de la institución, se dio en el marco de la clausura del proyecto Implementación de las Estrategias de Prevención de la Trata de Personas en el Departamento del Magdalena, financiado por la Gobernación Departamental y ejecutado por la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social a través del Grupo de Investigación y Análisis de Ciencias Económicas, GASE. Se pudo desarrollar un estudio que entregó una línea base para conocer el problema como segundo aporte y se hizo un trabajo de sensibilización de autoridades, funcionarios públicos, de comités municipales en prevención del delito de trata de personas en los distintos municipios. Entonces, ya no estamos en la parte de investigación, sino en la parte de implementación. Lo que esperamos es que los municipios apliquen la política pública que nosotros le vamos a dejar a través de la cartilla que le vamos a hacer llegar. Los tres objetivos que se plantearon en este estudio de caracterización fueron conocer la incidencia del delito, conocer las modalidades con mayor incidencia y también conocer las dinámicas en las que se presenta el fenómeno en el departamento. En ese sentido, cumplimos satisfactoriamente esos tres objetivos y hoy el departamento del Magdalena cuenta con una radiografía de este fenómeno. Universidad del Magdalena. Más incluyente e innovadora.